Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes Arcei Hola, soy Josie Maran e interpreto a Mia en Need for Speed Most Wanted Deja las carreras para el juego En las calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad Gracias por ver el video No te emociones, todavía tienes que superar a mis chicos Tengo la sensación de que las cosas se te van a poner feas Muy feas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos recibiendo muchos informes acerca de un sospechoso de 10.50 Dirigiéndose al norte por Chase Road Estamos yendo al cielo este por norte Las unidades de la zona tratan un perímetro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Acaban de ser detectados en dirección norte por Warren Road. Solicitamos que las medidas se puedan en marcha. Sigo el vehículo sospechoso. Está huyendo. Persecuación en código 3. Central, el sospechoso ha dado un buen atazo. Voy a acercarme. Sigo el vehículo. 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 Esperemos un poco. Vuelva a verlo. Lo hemos alcanzado. Sigo el vehículo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.